Más hacerlo aquí, tenemos una coreografía muy bonita que esperemos que disfruten mucho en casa Lo disfruten el jurado y lo disfruten mucho en casa también chicos ¡Gino Pesaresi! ¡Gino Pesaresi! Sí que le ganó la emoción de la final Y sí, Gino Pesaresi llegó a la gran final del gran show Sin pensar que sería él quien terminaría alzando la copa Claro, ¿quieres decirle algo a papá? Que pueda ganar ¡Bravo! Intentaremos mi amor Estás hermosa Ya te he dicho, es lo más importante Ahora Él deslumbró en la primera etapa con esta presentación Gino pasó a la siguiente ronda con una excelente puntuación Y ahora tendría que deslumbrar bailando salsa La etapa final por fin llegó Y él sí que dio un inesperado espectáculo En especial en la parte final Besando de manera rápida a su bailarina Veamos Es así como Gino Pesaresi Se convierte en el ganador del gran show O mejor dicho Ahora es el bicampeón ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo Aquí en AEGossip